Cuando venga RC, que va a ser en enero o diciembre, nos vamos a dar cuenta. Tiene tablas ese vato. Probablemente al nivel de información tenemos la misma idea, vamos a poder recopilar la misma información que él, pero la forma de entregarlas es lo que hace que un freestyler sea más bueno que otro. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Gazir. ¿Has escuchado de Gazir? No. Gazir es un fenómeno. De hecho, tú lo pusiste en una miniatura. Qué loco que no sepas quién es Gazir. Ah, ok, Gazir, Simón. El vato del rayito en la... Gazir es un niño, ajá, un niño como de 16, 17 años. Simón. Que el vato está loco, está loco. Y por ejemplo, él puede hablar de Biggie Small. Todos sabemos de esa información, que es a lo que voy con el ejemplo. Yo te puedo decir, no, rapeo como Biggie Small. Ok. Pero él agarra, dice, yo soy pequeño, que eso no sé qué, que está mal, pero acuérdate que incluso Biggie se llamaba Small. O sea, dando la intención de que, aunque se llame pequeño, pues es Biggie y aparte es grande. Como que el triple sentido ahí. Sí. ¿Qué forma de entregarla es esa? Sí, sí, sí. Qué delicia. Es como freestyle gourmet, ¿no? Sí, 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 sí. Y ese vato no para, es un monstruo. Y rimas como esas te avienta 20 en una competencia. Y se me hacen muy pocas. Porque rima tras rima tras rima, respuesta, coherencia, alguna forma o objeto que vea lo puede utilizar para poder tratar de dar esa calidad de rimas, te deja como que, güey, tengo que entrenar bastante. Y se está dando mucho a eso. Me acuerdo en los tiempos donde Elemental y yo éramos como que los tops, así de que decían, ellos son buenísimos. Lo que demostrábamos nosotros era destellos de freestyle al momento, pero más que nada era poder fluir en la base. Porque en ese entonces estaba la FMS Argentina, que nos traía a todos bien obsesionados. Con la variedad de flows, que estaba Woz, que estaba Danny, que estaba El Papo, que estaba Kacha. O sea, había todo un repertorio de raperos que fluían de diferente manera. Y al final, por una u otra forma, terminaron vendiendo más, que era lo que nos benefició a nosotros dos. Nosotros rapeábamos con diferentes tablas, teníamos fluidez diferentes, teníamos diferentes variaciones que le gustaba a la gente. Ahorita la gente medio aplaude nuestras variaciones y eso, pero pues les gusta más que te presenten una rima como la que te acabo de comentar. Una rima que tú dices, uy, Dios mío, qué remate. Sí, qué sabrosina. Qué remate. Que antes también estás de acuerdo que era novedad todo esto. Entonces todo estaba como que tan fresco que nadie podía objecionar algo, ¿no? Sí, sí. Y ahorita está en proceso de crecimiento el freestyle. Entonces no sabemos qué es lo que siga después. Pero yo creo que ahorita está contundente y por eso es que Teo está ganando todo lo que está ganando. Por eso es que Skad va a ganar lo que va a ganar. Y por eso es que ahora le toca a uno aplaudir a los que vienen porque ya nos aplaudieron a nosotros. Que no significa que nos dejen de aplaudir, ¿no? Sí. Que no significa que se acabó la función, sino que también hay que saber valorar cuando hay estilos muy buenos y que tú dices, wey, le tengo que trabajar. O sea, no puedo poner otro pretexto más que no. También sirvió de esa manera, ¿no? De como de que, ok, pues estos vatos ya están a nuestro nivel. O sea, tenemos que elevar la vara. Nosotros sí somos los buenos, se supone, ¿no? Sí, y por eso es que yo creo que a nivel regional, a nivel del estado, Mochis es la potencia. Es potencia. La potencia. Más potencia. ¿Es el próximo vacío que aquí no tenemos? De hecho, wey, si estaba pensando en eso, de que si algún día me meto al frío, wey, yo sé que las primeras batallas que tengan van a ser como que, oh, la revelación y la madre y del podcast. Y las segundas, wey, ya todos me van a odiar. Es que es difícil mantenerse. Sí, sí, pues es que no es sencillo, no es sencillo. No tanto en el sentido de mantenerme con mi freestyle, sino mantener esa expectativa de la gente. Y siento que con el tiempo vas perdiendo como que ese nivel de lo que esperan de ti. No sé si sea igual. Igual. Sí, así es. Y pasa con todos. Incluso en las grandes ligas de la élite está Skone, que es un vato que se ha mantenido por muchísimo tiempo. Tiene como desde el 2008, 2007, rapeando. Maybe, incluso antes. Y ahorita, 2021, y lo acaban de agarrar en la God Level y todavía sigue presentándose a los eventos masivos. Y a uno se pregunta cómo puede ser que este vato, chica, todavía estando en el foco, pues es porque ha evolucionado y porque ha visto cómo se mueven las tendencias y ha adoptado su estilo. No lo cambia del todo, pero ha adoptado su estilo a beneficio de que pueda entrar en esas tendencias. Sí. Y creo que funciona como para cualquier tipo de... De cosa que hagas, güey. O sea, tienes que adaptar o si no te vas a morir. Sí, hasta que sí. En ese sentido, ¿qué fue lo primero que tú dijiste? Ay, cabrón. O sea, aquí tengo que ajustar esto. Por ejemplo, en tira las rimas, así como te digo, más servidas porque yo las aventaba como de que te decía Sí, y al final yo te tiro con la botella. Ja, ja, ja. Ok. Súper básico. Ajá. Y ahorita ya tengo que pensarle más. Y si miro Miller, voy a decir una rima súper básica igual. Así de cabrón ha crecido esto, pues, de que, por ejemplo, antes decir la rima de que Sí, aquí tengo la Miller y creo que no te sale porque al final tú eres Ariana porque te quedó grande. Ajá. O sea, un juego ahí. Sí, sí, man. Pero es algo tan básico ahorita que estoy seguro que los players dijeron que qué ejemplo tan más mono se acaba de inventar. Dijeron, ¡ah! Y es lo que está rompiendo, Danilo, neta. O sea, los dobles sentidos, la forma en la que realces el punch, el delivery, que ahorita la puesta en escena debido a que el público ya regresó después de la pandemia. Pues ya esperaba que el... Sí, o sea, igual un chorro de gente con el hambre ahí estaba como que quiero que ahora en ese momento porque quiero reventar el escenario en cuanto pise. Sí, y la neta está chingón. A mí me agrada bastante que haya crecido así el freestyle. Así que súper contento.